Construirán en Santo Domingo el primer centro del buen vivir para personas con discapacidad mental. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los padres franciscanos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, CONADIS, así como de las instituciones adscritas a los gobiernos seccionales de nuestra provincia. El CONADIS tiene una base de datos de aproximadamente a cuatro citas personas registradas. Vamos a hacer una revaloración de los casos, vamos a hacer brigadas con las diferentes instituciones para ver si se encuentran realmente con vida en unos casos, en otros hay una movilidad de Santo Domingo que es bastante fuerte y lograremos realizar este diagnóstico en un tipo como fue la brigada mano en espejo. Lógicamente también trabajaremos con la CTL en este proceso para buscar las alternativas y las demás instituciones y lograr un equipo. Recordemos que el hacer un diagnóstico nos va a permitir viabilizar justamente una atención efectiva al grupo que específicamente estamos enfocados. En ese diagnóstico nosotros tenemos identificados nuestra base de datos, personas con este tipo de discapacidad y lógicamente el entorno y el apoyo de la sociedad en general también nos va a permitir que nos puedan remitir casos que en muchos casos y muchas veces son ocultados dentro de la familia. Así que pedimos más bien que las familias al enterarse de este proceso puedan también acercarse a registrarse o que podamos llegar a tener un registro de ellos para poder darles una atención y que en cierto modo las personas y sus familias conozcan que si hay una viabilidad y un tratamiento que puede ser exitoso para esas personas que beneficiaría hasta la familia.